¿Cómo están Ninja fans? Les habla Mexico Lecter trayéndoles el tutorial de de los nunchucks para que hagas tus chacos en caso de que si te haces alguna tortuga ninja en específico de Mikey y no trae chacos pues no te aguites de que ahora como chingados lo vas a mostrar y la madre porque hacerle armas a este cabrón es algo de lo más sencillo del mundo y te voy a enseñar ahorita el paso a paso para que lo hagas de hecho ahorita vamos a reproducir exactamente la misma arma que trae el cabrón ahí en las manos entonces vamos a darle rápido, no tenemos mucho tiempo para hacer los nunchucks estos vamos a echarle la luz puedes ver se ven más o menos se ven bien, necesitas varias cosas entonces vamos a hacer para toda esa pinche mal que a ver si no se cae porque ya hablamos de los problemas de equilibrio que tienen estas pinches figuras de la película de 2007 pero bueno, primero ocupas un palito de estos disculpen, Baco de estos que venden ahí para que hagan manualidades y la chingada, necesitas una madre de estas necesitas el clásico Sharpie Plata necesitas una alita como esta necesitas una cadenita ahí de la que sea acá no más trato de tener una cadenita necesitas tachuelas como estas y necesitas vas a ocupar también herramientas una pinza como esta así sencilla una pinza de corte también vas a ocupar un exacto aquí esta la madre esa que corta y pues clips en realidad vas a ocupar los clips entonces pues eso es todo lo que ocupas para hacer unos chacos como esos entonces lo primero que vamos a hacer pues es cortar la madera entonces para eso te sugiero que uses una superficie para que no pues no te vayan a chingar ahí de que echaste a perder la mesa y pendejadas así entonces pues vamos a usar esa superficie para hacer el corte de madera vamos a hacer todo este pedo a un lado para que se pueda ver exactamente lo que vamos a hacer entonces aquí esta este pedo vamos a quitar los chacos al maqui para ver cuánto miden y no va a estar ahí haciéndonos al talteo entonces este pues este es más o menos el tamaño que decidí que iban a ser mis chacos trata de escoger un lado que no estoy tan pinche eso estaba medio jodidón entonces ahí más o menos mides de nuevo esto es a como tú lo quieras poner yo no sé exactamente qué medida sea no te puedo recomendar una solamente te puedo decir que más o menos es el tamaño de los chacos que trae el wey en la la figura del 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 maqui de la película entonces haciendo eso pasas por ahí el exacto asegúralo para que no te vas a llegar a un pinche dedo cortas ahí de varios lados le das vuelta a esta madre el chiste es que nomás lo rodees y una vez que haces este pedo este pedo sale sencillo como viste no se batalló nada aprovechamos de una vez y hacemos el otro corte aquí de nuevo tenemos el exacto y más o menos ahí que queden iguales y vamos a ver y volvemos a hacer el corte en este pedo ahí me entonces de nuevo le das el corte en un lado luego giras el el pinche palito este otra vez otra vez ahí si te fijas nomás estoy presionando ni siquiera estoy estoy haciendo de que serruchando o algo así y así lo pasan en todos lados del palo pues ya sale este pedo sin mucho problema entonces una vez que tienes estas dos piezas vamos a quitar el chaco a la chingada ya no vamos a ocupar el exacto ya me guardo la chingada no te vayas a cortar vamos a poner ahí la luz y ya se cayó el pendejo de me aquí de hecho lo voy a quitar la chingada vamos a entrar un poquito este pedo y bueno ya que tienes las dos piezas vamos a usar la lija que te dije ah chingada me salió inverso y sin esfuerzo y nomás lijas este las orillas nomás a que se quede por ahí plano este pedo ahí esta uno de los lados luego le giramos al otro y nomás lo medio en parejas entonces ya con eso ya queda esta pieza y repetimos el proceso del otro lado de hecho nomás es de uno de los lados porque en el otro extremo utilice la orilla y pues eso te ayuda a que nomás lijes uno de los lados entonces aquí pues ya esta este pedo entonces vamos a quitar la lija ahora vamos a usar una de las tacholas que te comenté ahorita porque tienes que hacer dos incisiones en la cosa esta entonces vas a hacer uno lo más pegado que puedas a la orilla porque ahí es donde va a entrar la parte del clip y por ahí lo empiezas a mano y presionas si te fijas ahí pasó sin mucho problema después tomas las pinzas estas y lo quitas entonces ahí si te fijas ya queda uno de los agujeros y luego vas y repites el proceso del otro lado vamos a ver ahí y presionamos de nuevo y presionamos de nuevo ya con eso pues ya va a estar preparado para que entre para que entre el clip si te fijas ahí tiene dos agujerillos entonces repetimos el paso del otro lado vamos a usar los dos lados están jodidos vamos a usar este a ver entonces de nuevo ponemos el la tachuela cerca de la orilla y presionamos ahí esta luego la quitamos y repetimos el paso del otro lado del palito lo volvemos a insertar la madre esta y vuelve por ahí como que a perforar entonces eso nomas te va a dar cabida para que pueda pasar la pieza que vamos a hacer ahorita del clip entonces una vez que haces esto si te fijas ya tengo perforadas por ahí los dos lados de esta madre entonces pues ya vamos avanzando con este pedo después agarramos un sharpie y para darle ese efecto de vamos a ponerle luz para que se pueda ver lo que vamos a hacer para darle el efecto ese de metálico pues trata de pintarlo en la orilla nunca había usado el sharpie sobre madera y pues resulta que si pinto entonces esta con madera otro uso de los pinches sharpies poca madre pintas por ahí la orilla donde tiene que quedar perfecto esto nomas ahí es para que le des un poco de color vamos a ver ahí va y por ahí cerramos después pintas la parte de arriba también para complementar pues el look si te fijas ahí ya esta una de las piezas repetimos el paso en el otro extremo del chaco vamos a ver este pedo esta muy fácil de hacer y pues vas a ver que el resultado final pues te va a agradarse con madre esta es la primera parte de los tutoriales que vamos a hacer el otro va a ser para hacer los chacos dinámicos esos que parece que está dando vueltas pero que es un poquito más complicado porque ahí si si requieres pues de más tipo de arte y la chingada entonces vamos a terminar de pintar este pedo y pues ahí están las dos piezas ya listas después hay que cortar la cadena vamos a ver en este pedo hicimos 6 eslabones 6 eslabones vamos a contar 6 eslabones y cortamos vamos a ver son 1,2,3,4,5,6 puntos de articulación pude evitarlo pero bueno vamos a ver ahí están los pinches 6 eslabones listos entonces cortamos aquí con las pinzas de corte y ya está ya salió la cadena vamos a ver si es del mismo tamaño que trae este pinche chaco vamos a estirarla vamos a estirarla para ver si no la cagaste si no pues agarras otro pedazo de cadena total ahí está y... si pues si son los son los 6 eslabones entonces pues vamos ya ahora viene la parte del uso de los clips esta madre son dos clips regulares dos de estos madres vas a ocupar para terminar los pinches chaco entonces tomando el lado más delgado del clip que viene siendo este lo cierras antes de cortarlo un poco más mientras que esté más cerrado entonces ahí si te fijas se trata de hacer un ojal lo más reducido posible y luego así lo cortas entonces esta es la pieza que va a unir el chaco ahí y más o menos ya puedes darte una idea de cómo pues cómo va a ir este pinche pedo creo que me quedó chueco bueno ahí está así ya está esa pieza luego tomamos el otro extremo del otro pinche clip cerramos este pedo chingada puta madre como que no me quedó muy bien este chingado a ver vamos a cerrar este bien ahí está más o menos tampoco se clave y luego cortamos este pedo ya tenemos los dos los dos ojales estos que vamos a ocupar para que se encajen los chacos entonces ahora sí tomamos uno de los lados de la cadena que acabamos de cortar y vas y lo pones en los dos agujeros que preparaste ¿no? y una vez que lo pones simplemente presionas este pedo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí se dobló no hace que estaban muy largas las piezas que hicimos vamos a ver vamos a ver si pasa este pedo no hay problema no más medio endereza la pinche pieza y ahorita la volvemos a poner vamos a ver ahí está este pedo ahí está este pedo este se me hace que estaba muy largo entonces vamos a cortarlo un poco más ahorita repetimos el paso en el otro lado para que se pueda cerrar entonces aquí tenemos la pieza ahí va y con cuidado vamos presionando para que se vaya encajando la parte esta que hicimos del clip por eso te dije que ibas a ocupar un cuaderno aquí estoy teniendo aquí problemas para que se encaje la pieza esta vamos a ver vamos a quitar este está en vivo este pedo entonces no no se queje vamos a cortarlo un poquito más porque sigue estando muy largo y ahorita preparamos la otra pieza del otro del otro clip entonces aquí cortamos y ponemos la pieza otra vez aquí y volvemos a encajar aquí vamos a ver si ahora si nos deja pasar y no se dobla la pincha pieza me deja entrar vamos a cerrar un poco más ahí esta ahí se va encajando la pieza que había hecho ahorita estaba muy larga por eso se estaba doblando y pues ya quedo un extremo de los chacos entonces vamos a usar el otro ojal esta madre porque la otra pieza la cagué es como muy larga si te fijas ahorita en lo que la regga estaba muy larga y usas no hay pedo digo por eso tienes una caja de clips super mega barato ser este pinche pedo es hable como yo la chinga la madre ya estamos probando para el episodio 7 cortamos este pedo y ya tenemos listo otra vez la pieza que vamos a utilizar ahora te vas al otro extremo de los chacos y no se si este muy larga otra vez me hace que esta muy larga ahorita veamos entonces te traes el otro extremo y volvemos a repetir la operación dejamos ahí ahí esta vamos a ver a ver ahí esta muy larga de nuevo entonces si te fijas otra vez me volvió a pasar lo mismo porque como que esta madera esta un poquito mas resistente no? entonces vamos a enderezar cortamos un poquito mas de la orilla muy bien vamos a volver a poner la pieza aquí a ver si nos deja pasar ya para terminar el pinche de los chacos estos chingados que no quieren cooperar con mi pinche video según yo bien chingo jajaja para hacerlo en cámara es complicado vamos a ver perfecto entonces vamos a quitar todo este pinche murero de la chingada ok 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 entonces ya vamos a ver como quedaron los chacos ya terminados aquí esta el mikey con el que ya habíamos hecho desde la vez pasada y aquí esta el que acabamos de hacer y pues 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 queda poca madre entonces si tuviste hacerlos digo yo me equivoque un poco porque pues no lo habia hecho en vivo pero no mas desde que calcules bien la parte esa del clip para que puedas hacer los pinches chacos y que el mike este armado no entonces pues este es un tutorial eh rápido lo mas rápido que pudo hace gran tiempo que haya sabido porque tambien estuve medio accidentada con las tomas pero es un tutorial que que te quería compartir de como se logran hacer los chacos del mikey por si te haces alguna figura de mikey y no trae llamas entonces falta el otro tutorial de como hacer el chaco dinamico ese lo vamos a hacer en otro video y pues ahi estense aprendientes entonces sin mas por el momento te saludo mexico lector cambio y fuera